Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video. Como podrán ver en el título, estamos humillando a un rata que fue el que hace unos 3-4 meses atrás me robó todo el equipo de mi PJ principal y de la chamana y algunos accesorios de un compañero. Todo eso fue en base de la confianza que le dimos al tipo y bueno, terminó siendo una basura. Para que vean que yo no soy tan malo, he decidido subir una parte del video para que vean como me molesta el tipo a pesar de todo lo que ya me ha hecho, me sigue extrañando porque no puedo jugar sin mi y bueno, le dejo esta parte del video y espero que se diviertan. Gracias por ver el video. A ver, a ver, el tipo tiene el descaro de decir que no le saco nada. Miren, vamos a ver de vuelta. Miren. Creo que estas imágenes determinan quién sigue siendo el novato a pesar de todo el equipo que ha robado y quién está arriba, ¿no? Y no le bastó con la vergüenza que le hice pasar con Susura que me ha buscado en todos los channels para hacer propaganda a su canal y otra vez humillarse, pero esta vez con su lobito. Gracias. 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 Bueno, espero que este fin de semana me dé el tiempo para editarlos y subirlos. Un saludo para Zep21 de Gino de Cártago. Y bueno, como podrán ver, lamentablemente, el dios dragón no está de mi lado. Otra vez y seguiré con la misma estola de 15 absorción. Ya da lástima, pobrecita.